Aquí estamos en las entrañas del Estadio Real Dula, con una persona muy feliz esta noche, sin duda, con el pajarito Valverde, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se siente uno al ganar y al levantar su primer título? Muy feliz, creo que es bueno agradecerle a los compañeros, al cuerpo técnico, por lo que hemos logrado hoy, pero todavía nos quedan muchos torneos y vamos a seguir peleando por todo. Vaya, cómo te está yendo de rápido la vida las cosas, ¿no? Te veo un sobreterreno de juego y parece que fueras un futbolista veterano. Sí, bueno, siempre digo, le agradezco los consejos, los apoyos que me dan el cuerpo técnico, mis compañeros, que es lo que me está haciendo crecer, mi familia, que es la que siempre me está respaldando, son los que tengo que agradecer siempre, entonces todos estos méritos de ellos también. Oye, esa acción, no te quedaba otra, ¿no?, que tener que darle a Morata, porque si ibas solo algo. Sí, bueno, es una pena, porque no debería hacerlo, pedirle disculpas a Álvaro, como ya le dije, creo que, bueno, es lo único que me quedaba por el equipo, quizá, bueno, pensé en hacer otras cosas, que antes pego una patada, pero me quedo eso y bueno, como te digo, le fui a pedir disculpas, porque creo que no se debe hacer, pero bueno, me quedaba eso nomás. ¿Eres el MVP del encuentro? Sí, eso, bueno, felicidad, felicidad, pero como, bueno, como hablé con un par de compañeros, creo que es mérito de todos, si no fuera por todos, yo no podría haber sido buen jugador hoy, y creo que, nada, les agradezco a ellos. Oye, nos está viendo todo Latinoamérica y nos está viendo Uruguay ahora mismo, tienes mucha gente querida allí, seguro, ¿qué les dices? Bueno, agradecerles por todo el apoyo que me brindan siempre, más que nada a mi familia, que no los puedo ver casi nunca, agradecer a mis suegros y a mis padres que están mirándome en Argentina, y bueno, y espero que este sea el primero de muchos. Seguro que sí, muchas gracias, Fede. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, gracias. Bueno, ahí estábamos con el pajarito Valverde que lleva la medalla en el pecho y que está orgulloso y contento y que ha estado en directo para Fútbol Total para toda Latinoamérica, claro que sí.